¡Vamos, Lucy! Fue, ¿vamos de mierda en el pollo? Sí, Lá se le va a tocar. ¡Dale, chica! ¡Dale, carita! ¡Cris! ¿Cuándo le toca algo? ¿Cuándo le toca algo? No, no, no. ¡Es muy beso! ¿La puedo dejar preparada ahí solo? pero no se va nada de la pregunta nada de la pregunta Miguel 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 o sea, esto lo cierro cuando acabe o sea, esto lo cierro cuando acabe o sea, esto lo cierro, se para el suelo se para el suelo pero si la abre, se enciende cuando empiece, ¿no? cuando termine, ¿verdad? vale 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 No, 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 no. Yo también, ¿sabes? No, pero le han dicho que para Puchima no separaremos más. Yo no he preparado nada, ¿sabes? No... Es como hacer un boda. Como el alba o rígase. No, no, no. ¡No, no! ¡Hace esto! Un poquito de ahí. ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avante! ¡Eso, eso! ¡Sal! 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 ¡Tanquilla! ¡En distancia! ¡Está muy lejos! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado a la puseña! ¡Por fuera! ¡Venido! ¡Vale! 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 ¡Y ahora cuando acabe con Pate! ¡Toma! ¡Cierro! ¡Toma! 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 ¡Sólo no te lucho! ¡Sólo no te lucho! ¡Casa! ¡Y cuando la... Cuando la... Cuando nos bañamos, ¿cómo la paro? ¡Cierro! ¡Toma el botón! ¡Cierro! Y aquí hay una pestaña que se saca al abrir la cámara y la sale a la máquina y el trípode y el trípode si no te parece yo 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 MAN COLE , MIRA つ Human 機 I DI 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 EN Soy una puta garganta. 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 Ahora quítatelo. Sigue. Sigue, sigue, no sigue. 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 Pequeña. Debes quitarse ese frontal. Hay que quitárselo. Sigue. 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 Otra vez. La pierna trasera. Vamos. Aita. Esos. Vuelve a caber, la mano. Vuelve a caber. Vamos. El busto. Y estás en distancia. Luque. El busto y estás. no te vayas tan lejos ¡Vamos! ¡Suscríbete!